Desde Esquerra de Castelló apostamos por un modelo de movilidad alternativo para Castellón. El tram es un modelo de infraestructura que no podíamos pagar. Había que hacer un gasto de 100 millones de euros para dar un servicio que ya existía y que ha dejado incomunicado a Castellón con la costa. Un tram que se ha vendido como transporte metropolitano y que no sale del término de Castellón ni tampoco comunica toda el área urbana local y que ha afectado gravemente al tráfico de todo el centro y que ha afectado gravemente también a un BIC especialmente protegido como es el Parque Rivalta. La prioridad para Esquerra de Castelló son las personas y por este motivo planteamos el desarrollo de infraestructuras en consonancia con las necesidades reales y no con los intereses especulativos. Por este motivo rechazamos el AVE y apostamos por demandar líneas ferroviarias complementarias de calidad y con un precio más económico, junto con una mejora de los alrededores para que se conecten la ciudad tanto con Minaros como con el Alto Balancia. Por otra parte está la cuestión del carril bici donde queremos unos carriles bici reales, fuera de las aceras, sin peligro para los usuarios ni para los peatones. Y no queremos olvidar tampoco las líneas de autobús. Hay que invertir en una transformación de la estación de autobuses para que sea el núcleo de comunicación entre Castellón y toda la provincia reforzando los servicios para mejorar las conexiones nacionales e internacionales existentes. Y hay que dotar también a la estación de servicios, taquillas y punto de información turística y al usuario, servicios de restauración y cafetería en horario continuado en conjunto con la estación de adiós del tren. Por tanto hay que firmar convenios de colaboración con esta para hacer una estación intermodal de bus, tren, tram y traxi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!